Yaciel, si tú no hubieses sido pelotero, ¿qué hubieses sido? Si no hubieses sido pelotero, ¿qué hubieses sido? Sí. Jugador de béisbol. Pero ven acá, mi hermano, pero así no se vale. ¿3 y 2? No, bueno, está bien. ¿Cuál es la cosa más loca que te ha pasado en un terreno de juego? ¿En un terreno de juego? Sí. Como usted mismo acá es decir, y como sabe los fanáticos y casi todo el mundo que está viendo la pelota, lo que más impresionante que me ha pasado a mí es llegar el 3 de junio a ser el segundo líder de la historia en un mes. Y ahora mismo que mi equipo está en primer lugar, eso es lo más impresionante que me ha pasado. ¿Cuál es la pregunta más tonta que te ha hecho un periodista? ¿Qué te pienso yo para mi retiro? El segundo día de estar en Grandes Lías. ¿Cuál es tu música favorita? ¿Cuál es tu música favorita? Reggaetón, hip-hop, toda la música, salsa, la bailo, todo. Si tú estás en una fiesta llena de artistas famosas, ¿con quién tú bailarías un reggaetón o un hip-hop? Ya no sé con quién decirte porque ya todo el mundo está casado. ¡Ahau! ¡Ah! Ha, 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 ha.